Acabas de caer en la maldición de Ramón, si no le dejas tu like a este video y te suscribes en este momento con la campanita activada, Ramón te callará el hocico para siempre. Hola muy buenas a todos, yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Roblox. Chicos el día de hoy nos encontramos en un video muy pero muy extraño, ya que los últimos dos videos que subí a mi canal hicieron mucha pero mucha controversia entre todos mis suscriptores. Pues si tú has visto los últimos dos videos que subí a mi canal sabrás que los dos videos se tratan de nada más y nada menos que Amon-40L. Pero esto no es lo sorprendente, sino que lo sorprendente es que hay muchos pero muchos suscriptores que me han comentado tanto por Twitter y por comentarios de YouTube que han visto Amon-40L aparecerse en mis últimos videos. Lo cual es super extraño porque Amon-40L se aparece justamente en los videos en los que hablo de él y no en los demás. El día de hoy vamos a investigar lo que vendría siendo este tema, yo al principio creía que muchos pero muchos suscriptores solamente me estaban trolleando con el tema de Amon-40L. Pero yo me di a la tarea de investigar lo que vendrían siendo todos estos videos y los minutos en los que los suscriptores me dijeron que aparece Amon y me llevé una pero una gran sorpresa. Una sorpresa muy pero muy aterradora. Pues todo lo que han dicho mis suscriptores sobre Amon que aparece en mis últimos videos es verdad. Y el día de hoy te voy a enseñar esos pequeños fragmentos de videos para que tú también los puedas ver y puedas creer igual que yo. Y chicos quería recordarles que si ustedes son nuevos en el canal los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis nuevos videos. Y también no se te olvide dejarle tu delicioso like a este video porque así apoyas un montón pero un montón el canal. Y ahora si chicos si están listos para ver este tenebroso video en el que Amon-40L regresa a acosarme. Pues vamos a darle. Chicos acabo de encontrar algo muy pero muy extraño adentro de lo que vendría siendo Bloxburg. Yo estaba aquí normal haciendo lo que vendría siendo el video y me encontré estas dos personas que están aquí paradas. Pero eso no es lo extraño pues esta persona fuera de su casa tiene tres mini muñecos de Roblox muy pero muy perturbadores. Y al parecer estos dos chicos de aquí van a tener una cita muy romántica dentro de su casa a pesar de que este chico de aquí pues al parecer huele un poco mal. Pero bueno chicos ese no era el tema del video del día de hoy. Como les comentaba en la intro y en el título de este video Amon-40L regresa a acosarme. Pues en los últimos dos videos que subí a mi canal hablamos sobre Amon. Uno se titula Amon-40L necesita ayuda y aparece unas cuantas veces. Y en el video que subí el día de ayer titulado. Encuentro la habitación secreta de Amon-40L hace igual acto de presencia pero hace acto de presencia de una forma súper extraña. Y es súper obvia que estaba ahí y no sé cómo no me di cuenta. Pues literalmente Amon-40L estaba atrás de mí pero yo no lo noté. Ahorita les voy a enseñar esos fragmentos de video. Bueno chicos ya nos encontramos en Jailbreak en donde sucedió todo lo que les voy a comentar en el video del día de hoy donde Amon-40L hizo presencia. Como muchos pero muchos de ustedes sabrán yo soy un gran fanático de Jailbreak y me encanta grabar casi la mayoría de mis videos de Roblox aquí. Y por eso mismo yo cuento con lo que vendría siendo dos servidores. Uno para grabar mis videos y otro para invitar a mis suscriptores y así poder jugar con ellos. Pero lo más extraño de todo es que en el servidor en el que yo grabo nadie pero nadie absolutamente nadie puede acceder. Y en los últimos dos videos que subí a mi canal ocurrieron cosas muy pero muy extrañas. Pues una persona logró acceder a mi servidor y esa persona es nada más y nada menos que Amon-40L. Pues en los últimos dos videos él hace presencia o sea aparece de fondo observándome como un acosador eso sí que está muy pero muy creepy. Y bueno les voy a enseñar los minutos en los que Amon-40L entra a mi servidor a acosarme. Bueno pues en el primer video en el que Amon-40L entra se titula Amon-40L necesita ayuda. Ese video es súper importante porque yo ya tenía más de un mes que no subía ningún video sobre Amon. Y justamente en ese video que subió sobre Amon, Amon aparece en mi servidor. Bueno pues hay algunas partes en las que Amon aparece y muchos suscriptores me las comentaron. Pero también hay partes en las que Amon aparece y ninguna persona se dio cuenta. Y yo me di cuenta gracias a que yo tengo el video original y así cuando lo edito pues puedo acercar y puedo hacer todo ese tipo de cosas. Entonces hay un momento en el que me encuentro Amon y es súper perturbador. En este video titulado Amon-40L necesita ayuda aparece por primera vez justo antes de mi intro. Y no sé si Amon habrá aparecido muchísimas más veces en las que no nos hayamos dado cuenta. Pues antes de hacer lo que vendría siendo mi intro yo salgo corriendo de esta puerta. Y esta puerta que está aquí cerrada en este momento pues se encuentra abierta pero hacia este lado. Déjenme ver si la puedo abrir desde este lado y Amon-40L justamente está parado en lo que vendría siendo atrás de esta puerta observándome. Justamente como yo estoy parado en este momento es como Amon está parado observándome. Yo no lo había notado ya que su cuerpo es súper delgado y tiene una cabeza muy pero muy pequeña. Pues yo estoy aquí haciendo lo que vendría siendo mi intro y cuando salto pues inicia mi intro. Y yo me di cuenta gracias al poder de la edición. Pues en este momento les voy a dejar lo que vendría siendo ese fragmento en el que Amon aparece. Así que bueno chicos si están listos vamos a darle. Chicos si están listos vamos. La siguiente ocasión en la que Amon-40L aparece es justamente cuando yo estaba sentado aquí. No sé si estaba sentado en esta banca o en esa que está allá. Pero justamente Amon aparece en lo que vendría siendo el comedor observándome. Yo no me di cuenta cuando estaba grabando el video porque es una zona bastante pero bastante lejana en la que no le prestas nada de atención. Aquí les voy a dejar el clip de como Amon estaba en la cafetería de Jailbreak. La ayuda por alguna razón. Pero esto es muy pero muy extraño porque como muchos pero muchos de ustedes. El siguiente clip si que da un poquito de miedo y si que está un poco creepy porque Amon-40L se mueve. Por lo general solamente está parado observándome pero en este clip que les voy a mostrar se mueve. Pues yo me encontraba justamente parado en esta misma zona en la que estoy en este momento. Y en ese árbol que está allá atrás justamente en ese árbol que se encuentra hasta el otro lado de la prisión. Pues Amon-40L estaba agachado caminando por ahí. La verdad es que si que da mucho pero mucho miedo porque al principio simplemente se ve como una mancha negra caminando por ahí atrás. Bueno pues el día de hoy vamos a estar platicando de lo que vendría siendo Amon-40L. Y por qué es que necesita nuestra ayuda. Y creo que esa fue una de las partes en las que muchísimos más suscriptores se dieron cuenta. Lo que me parece muy pero muy extraño es que yo hago las transiciones muy pero muy rápidas. O sea no me tardo ni 5 segundos en estar aquí como estando en otro lugar. Y simplemente caminar de este banco a lo que vendría siendo esta zona no me tardo ni 10 segundos. Y no sé cómo Amon-40L le hizo para teletransportarse de la cafetería a ese árbol. Y ya por último en el video titulado Amon-40L necesita ayuda a ese acto de presencia por una última vez de una forma muy pero muy extraña. Pues la última vez en la que Amon-40L hace acto de presencia yo estaba parado por alguna de estas zonas. Si no recuerdo mal creo que estaba parado en este montículo. Y lo más extraño de todo es que Amon sale volando con un paracaídas de jailbreak super extraño y desaparece. Entonces chicos ustedes que piensan sobre eso? De verdad piensan que Amon-40L haya desaparecido de Roblox? Chicos de momento esas fueron todas las ocasiones en las que pudimos encontrar Amon-40L en uno de mis videos. Pues sinceramente en ese video titulado que Amon necesita ayuda aparece muchas pero muchas veces aparece más de 4. Pero el día de ayer chicos subí un nuevo video titulado encuentro el cuarto secreto de Amon-40L y Amon vuelve a aparecer. En este video titulado encuentro la habitación secreta de Amon-40L. Pues yo empecé a hacer lo que vendría siendo la intro del video justamente aquí en lo que vendría siendo la estación de policías de la prisión. Y yo estaba parado justamente en esta zona y Amon-40L estaba parado justamente en este cristal de aquí. Amon-40L que creo en mi perfil. Chicos para los que sean nuevos en el canal y no sepan de que estoy hablando. Lo que me llama mucho pero mucho la atención es que Amon estaba vestido como criminal. Y yo nunca lo había visto vestido como criminal. Por lo general él siempre se vuelve policía. Tal vez él quería que lo arrestara o algo así no lo sé. Pero bueno chicos yo voy a dejar el video del día de hoy hasta aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó le pueden dejar su delicioso like y suscribirse con la campanita activada. Y no sé si este sea el regreso de Amon-40L para acosarme o acosar a otras personas. Así que bueno chicos sin más que decir yo me despido. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.